Una tarde de verano Al llegar a una esquina Oír la música sonar Con la gente de esa calle Descansa, me puse a bailar En el callejón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ¿qué es lo que pasa? En ese callejón En el callejón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ¿qué es lo que pasa? En ese callejón Él estaba cerca mío Me agarró de la cintura Y yo me perdió su cuerpo Hasta que salió la luna Él se puso como loco Cuando otro me miró Se notaba en su cara Su gran desesperación En el callejón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ¿qué es lo que pasa? En ese callejón En el callejón, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ay, ¿qué es lo que pasa en ese callejón? Entre toda la locura, en ese callejón Yo encontré sin darme cuenta el camino del amor En el callejón, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ay, ¿qué es lo que pasa en ese callejón? En el callejón, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ay, ¿qué es lo que pasa en ese callejón? En el callejón, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ay, qué es lo que pasa en ese callecón En el callecón, qué pasa, qué pasa Ay, qué es lo que pasa en ese callecón